Además de los tenis y la ropa adecuada, los usuarios de la unidad deportiva CREA en Chilpancingo retomaron sus rutinarias caminatas por la mañana y cumplieron con los kilómetros dentro de su entrenamiento, usando en todo momento el cubrebocas. Y es que después de tres meses, este espacio fue reabierto de forma parcial y Michel Santos fue uno de los pocos usuarios que llegaron hasta aquí para retomar sus actividades físicas. Ahorita estamos estrenando prácticamente la unidad deportiva porque la pista, si te das cuenta, está prácticamente nueva y ya ayer la gente pudo poderla disfrutar. Yo creo que nos ayuda a mantener el sistema inmunológico fuerte y también que venga el público, invitarlos a que vengan y hagan actividad física para que se mantengan sanos. Pero para que este espacio pueda mantenerse en funciones, se deben poner en práctica los protocolos específicos de salud. Que son cubrebocas, sana distancia, gel y aceptar un 30% de la capacidad que ingresa en los espacios deportivos. El día de ayer, por la mañana, porque mucha gente no estaba enterada, por la mañana entraron aproximadamente unas 20 gentes y ya por la tarde ya fue un poquito más, a lo mejor más de 50 gentes ya por la tarde. El horario es de las 6 de la mañana a las 12 del día y por la tarde de las 4 a las 8 de la noche. Antes de la pandemia del COVID-19, esta unidad deportiva tenía una afluencia superior a mil personas. Ahora con la entrada a la nueva normalidad, se controlarán los accesos y por día no se podrán recibir más de 300 usuarios. Si no traiga cubrebocas, pues no se le permite entrar. Además de que le estamos tomando la temperatura a todos los usuarios para evitar cualquier contratiempo. La dirección del CREA ha señalado que aún no está permitido el uso de aparatos en el gimnasio al aire libre, únicamente la recién rehabilitada pista de Tartán y la truta pista exterior. Con imágenes de Lopsang Nájera, informó para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.